Metro Neuquén 90.3 Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública Los derechos laborales y salariales Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba Junto a ellos luchamos Y por ellos seguimos reclamando justicia Seguimos en la charla con Daniel hoy en esta emisión También que nos gusta sentirnos también en casa Que le hemos pedido a los amigos de la cooperativa de servicios de comunicación audiovisual TR Acá en Neuquén Que tienen la señal de Metro Tal vez la radio más escuchada en Argentina Que se está escuchando también en Neuquén en el 90.3 Y nos cedieron estos minutos para hablar con Daniel Acá en el estudio ubicado en Santa Cruz 2.15 En el bajo de Neuquén Capital Daniel Parándonos en eso de la reivindicación histórica El entender los movimientos que se iban sucediendo en la política argentina Nada es en línea recta ¿Verdad? La historia del PRTR ¿Cómo llegamos al libro en donde ya por el título Planteás el debate diciendo Bueno, no fue un error Yo lo que veo que tu pregunta en el libro ¿Por qué el chef fue a Bolivia? Es casi una afirmación Tirando ese debate Que no fue un error Que era una concepción continental ¿Qué no podés desarrollar de eso? Sí, de hecho Tuvimos una discusión Con el nombre Con el título del libro Porque en un momento yo quería ponerle ¿Por qué? Todo junto y con acento y sin preguntas Que es Ahí aprendimos un poco de De semántica Sí Que son los sustantivos O sea, los motivos Los hechos Bueno, finalmente los comunicadores dijeron Que era más gancho La pregunta La pregunta Pero ya la primera parte está Está como afirmación Porque sí, es verdad Como vos decís Nosotros Teníamos una serie de respuestas Antes de empezar a escribir el libro Pero nos parecía que nos faltaban Algunas Más respuestas Consolidar las que teníamos En el año 2008 En la cátedra de Che Guevara Ya empezamos a dar los cursos Con esta pregunta Y fuimos buscando Y profundizando las respuestas Muy importante fue Un viaje que hice A Bolivia A La Paz Para dar un curso Sobre el Che Guevara Con el personal del Ministerio del Interior De Bolivia Y como diría Pablo Freire Aprendí Aprendí que La clase obrera minera Boliviana Le había dado Un total apoyo A la guerrilla En todas las asambleas De minas En las minas grandes En las minas medianas En las minas pequeñas Se había votado El apoyo moral y material A la guerrilla Dinero Medicamentos Incluso la incorporación De hombres Y esto se iba a aprobar Junto con el programa Completo De la Federación Minera Se iba a aprobar El 23 de junio Del año 1967 Y en el momento Que se estaba desarrollando Un festejo Previo al Congreso Al cual Asistía El delegado De la Central Obrera Boliviana Y asistían Representantes De las federaciones Universitarias Irrumpió El ejército Y provocó La cuarta Masacre minera De la historia De Bolivia Entonces Esta cuestión De que se dice De que el Che Estuvo aislado Socialmente No es tan así Bastante falsa Esa información Si Estuvo aislado De las orgánicas Políticas De los partidos De izquierda Que algunos Les dieron la espalda Desde un primer momento Y otros Jugaron un papel Traidor Digamos Y lo abandonaron Si bien Hay que decir También Que el grueso De los militantes Que combatieron Junto al Che Provenían De Bueno Del Partido Comunista De Bolivia Y algunos Otros Que no llegaron Quedan Sepultadas En la historia Estaba escuchando Y haciendo El nexo Con lo que pasó En los 70 Cuando Fidel relata Que el desembarco Al Grama Fue un desastre Y quedamos 17 Y nos podían Haber matado Todos Y que hoy Se hubiera visto Como una locura Y hoy Bueno El desembarco Del Grama Todos Los 80 Tipos En el barquito Pero él decía Que no había Que juzgar A los movimientos Que fracasaban Con esa lupa Severa Pensando que Todas las revoluciones Habían triunfado De 0 a 100 Como diciendo Que había un montón De retrocesos Que bueno El que llegó Llegó Pero que había un montón Que no habían llegado Y que esos tenían Que ser Reivindicados Políticamente Que era un deber Moral También Y así es Como vos decís Y en esos procesos Tanto de Triunfantes Como no triunfantes Hay hechos Extraordinarios Por ejemplo El día anterior El mismo día A la madrugada Del desembarco De los 82 Expedicionarios Del Grama Un combatiente Que venía ahí Que estaban Atrasados Como estaban atrasados Dos días En llegar Se subió Al palo Mayor Del yate Y se cayó al agua En un mar Bastante Movido El barco Venía bastante Abajo De la línea De explotación Porque de 17 Personas Que tenía capacidad Venían en 82 Y Fidel Castro En contra De Poniendo en riesgo La perspectiva histórica Dio la orden De dar la vuelta Se podría haber Tranquilamente Dado vuelta De campana El barco Y haber fracasado La expedición Y por lo tanto La revolución En Cuba Y bueno Dieron la vuelta Y estuvieron una hora Buscándolo Y encontraron Al sobreviviente Ese hecho Habla de De los valores Morales De los dirigentes De la revolución Cubana Y en este caso Particular De Fidel Castro La confianza Que de ese dirigente En el conjunto De la tropa Es extraordinaria Y lo mismo El Che Guevara El Che Guevara En los días Previos A que fuera Herido Capturado Y asesinado Habla de que Estaba la posibilidad De seguir Rompiendo montaña O sea Tomar otro camino Mucho más Aislado Mucho más difícil Pero no Y podría haber roto Tranquilamente El cerco Del ejército boliviano Y no lo hizo Porque era Abandonar A los heridos Y a los enfermos Claro Podría haberse Salvado El Che Guevara Y el grupo Que estaba En mejores condiciones Pero a Costa de Dejar En manos Del ejército A todos estos Otros compañeros Y el Che Guevara No tomó esa decisión Sino que Si estaba buscando Una salida Para los heridos Y los enfermos Pero con posibilidades De que los compañeros Mantuvieran la vida Y no fueran Capturados Ya que Estos pequeños hechos Que se dan En los procesos Revolucionarios Si, si Pueden llevar Incluso Como en el caso Del Che A ser capturado Y asesinado Pero el triunfo Histórico Y el triunfo Ético y moral Que significa Esa entrega Esa grandeza Del Che Guevara Nos permite Seguir Luchando Y por la perspectiva Del socialismo Como dice bien Fidel Castro Como has dicho vos El triunfo De la revolución No habla De la No habla De la justeza O no De una línea política Porque hay muchos Imponderables Que se dan Si se daba vuelta El yate gran Que hubiésemos dicho Que la línea De Fidel Castro Era equivocada Bueno no No se explica Por eso Además La regularidad En la historia No es La de los Triunfos revolucionarios Porque si no Habría muchos Revolucionarios Habría muchas Porque esa es una visión Muy mercantilista Muy de la sociedad Capitalista Asociar El éxito Con el triunfo El éxito De los revolucionarios El triunfo De los revolucionarios Está de este otro lado Del lado De la moral De la ética Del tipo de sociedad Diferente Que queremos Construir Entonces la regularidad En la lucha revolucionaria Ha sido La derrota Y de esas derrotas Y de la Coherencia Y la convicción Revolucionaria De los militantes De los dirigentes Y de los pueblos Es que es posible Alumbrar una nueva sociedad Vos Coincidís entonces Con la lectura De que no estaba errado Digamos que no era No era un plan Que fue trazado Como a veces se plantea A tientas Y con todo esto De querer sacarse La derrota del Congo Encima Era un plan continental Que tenía Sus desarrollos Más allá Que fue truncado Digamos Pero estaba Científicamente Trabajado Sí, sí El de Chie Guevara Estudió medicina Y su orientación Era para el estudio Científico Era que tenía Una base De formación Científica Y eso Se expresa En sus discursos En sus escritos Y en su búsqueda Por ejemplo En el periodo Él Creó Y ideó Un sistema Distinto Al de la Unión Soviética Para resolver La cuestión económica Y social En el periodo De transición Del capitalismo Al socialismo Siendo ministro De industrias En Cuba Leyendo Muchos de sus trabajos De este periodo Uno descubre Que el Chie Guevara Fue el más potente Intelectual De la segunda mitad Del siglo XX Dentro del marxismo Estamos hablando Del comandante Revolucionario Estamos hablando Del estadista Que recorrió Varias veces El mundo Hablando con los principales Líderes de la época Pero también Y esto está Menos conocido Estamos hablando De un intelectual De primerísima línea En el plano Del marxismo Revolucionario Entonces justamente La pregunta surge La pregunta del libro Surge Porque con todas Estas virtudes Que tenía ¿Cómo fue Hacerse matar Inútilmente A Bolivia? No No cerraba esto Entonces Buscando Profundizando Vimos No solo Que la estrategia Continental Era absolutamente Coherente Sino que Bolivia Era el país Que reunía Mejores condiciones Para llevar adelante La lucha Porque había Había una dictadura militar El imperialismo Norteamericano Estaba desguarnecido Porque como había Habido una revolución En 1952 Una revolución Nacionalista Que rápidamente Había desandado Por la Influencia Del imperialismo Norteamericano Pero como siempre Para la derecha Toda concesión Es poca Dieron el golpe Entonces Pero ¿Qué había pasado? Los norteamericanos Consideraban Que no iba a haber Otra revolución En Bolivia Por lo tanto No habían preparado El ejército Boliviano Como un ejército Contrainsurgente Como si Habían hecho Con el resto De los ejércitos De América Latina Y la alianza Para el progreso Que era la política Económica Norteamericana Para enfrentar A la revolución Cubana Por el mismo motivo No había destinado Un solo peso Para Bolivia O sea que Bolivia Estaba dejado De la mano Del imperialismo Estaba desguarnecido Y esta ventaja Política Estratégica Intentó aprovechar El Che Guevara No, no Cada detalle De los pasos Del Che Guevara Eran muy meditados Muy pensados Muy planificados Hizo lo que Un gran revolucionario Debía hacer Ir a Bolivia Y dar ese Extraordinario combate Que es el que Que nos permite Hoy Poder Hablar Del socialismo Reconstruir El socialismo Como ideal De futuro Después De la desintegración De la Unión Soviética O sea que El Che Guevara Es la bandera Principal Que tenemos Los militantes Revolucionarios Y creo que Deben levantar Los pueblos De América Latina Para lograr La liberación Y el socialismo No se vayan Nos queda un bloque Más con Daniel De Santis Para seguir hablando Sobre el libro Por qué El Che fue a Bolivia Ya venimos Nuestro pasado Nos da orgullo Nuestro presente Es de transformación Agrupación 27 de junio Más con Daniel Nuestro New Kent 90.3